¡Que viva Barcelona! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Aunque de mí te alejes! ¡Siempre yo te dé a más! ¡Hola corazón! ¡Escucha a la doctora Massini! ¡Escucha su canción! ¡Tú mismo tienes la culpa! ¡Yo iba por mi camino! ¡Cantando guía la vida y riéndome del dolor! ¡Claro que sí! 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 ¡Claro que sí!